¡Gracias! ¡Voy a las redes sociales! ¡Aquí nos levantaremos! ¡Gracias! y ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua, Costa Rica! ¡Que viva El Salvador! Y que solo los apodoreños gritan, cuando yo digo Honduras, unos tres pelones gritan nada más. ¿Puedo saberlo? ¡Que pasamos los catrachos! ¡Ah vaya! ¡Ah vaya! ¡Ah vaya! ¡Ahí estamos! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡5 estrellas! ¡Eso es lo que queremos! Y hay gente de Guatemala aquí. Juzgarse con mi amor. En la Estrela de Ti. Lita muchachina! Música Bailas conmigo. Lita muchachina! Música Bailas conmigo. No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó 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 No me gustó No me gustó, 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 no me gustó a la casa me bañé, el saco hasta me lo alicié el pelo, mire, así, como, así, como que era emo. Vaya, dije, y voy a sacar de aquella caja, mire, una pita larga con sabor a menta, y este animal, dije, y el pobre quiere que me salve esto, pues, me voy, me voy a pasar un pie babucero, pero aquí, aquí me legramos por sol de nidos ciegos, que me dice, mire, ay, pero bueno, dije, así es, mire, y cuando va llegando, mire, bueno, que todavía no había llegado, pero llegó una amiga a mí, y me dijo, qué chiquita, y yo de tan estúpida, me dijo, eso es para sacarse los ollejos de los cinco, me dijo, y yo, no, no, me dijo, mira, y para qué lo crees, es que mi marido ya va a venir, le dije, ¿quiere que le baño con esto? No, niña, aquí ando yo uno, mire, y la vieja chinga se quitó el de ella, mire, yo lo vi que se hizo así, y eso no es, sí, niña, está limpio, y lo voy oliendo con un lorón, pero acá, alejado, pero yo dije, bueno, no importa, mire, yo vi que era un triángulo así como una pita por detrás, y me lo sampeja, que mire, la pita inmediata mismo, aquí, mire, pero este en el fundillo, como que era trompa de un caballo con freno, así, y yo, ajá, pero, mire, andate, le dije, que yo digo, que aturante, que tengo que hacer mandado para allá, mire, me fui al centro, mire, me compré un vestido así como el carnal a la mía, Luciana, me puse una ciruela aquí en el sapo, y me puse un ejote en el fundillo, pues sí, yo dije, para que se sienta que es ensalada, y yo, mire, y yo afligida, mire, y buscando qué, qué, cómo es, además, qué bailar, y puse la de, eh, a mí me gusta la cárcel, mire, 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 cuando digo, ajá, me dijo, qué vete tú, mire, mire, sentátele, y se sentó el mágico, y empezó a rascarse, y así, porque los hombres, cuando ya no le funciona la babuzora, se andan rascando, para ver si se la activan, igual que los chips de los teléfonos, mire, yo cuando dije, bailo, si, bailo, y empieza a bailar, mire, y el hombre, sentía que empujar, mire, mamacita, me dijo, por favor, me dijo, te pide un favor, ajá, me dijo, hacele como que sos animal, y me decía, y mire, yo, y, no, y, oh, y, patrae que el estúpido meter una piedra de novedad aquí en uno de los cinco, mire, ay, mamacita, pero después, él siguió, yo seguí bailando, y de repente, yo vi que el hombre, mire, él dice que empezó a temblar, así como el que acaba de hablar ahorita, pero yo como estaba bailando, yo no mentía, yo vi que el hombre dejó carrera, mire, y me decía, teches, las tablas, las tablas, y yo, dos por dos, cuatro, cuatro por dos, ocho, ay, mire, y sentí cuando se cayeron las tablas del techo, y me cayeron aquí en el lobo, hija, pero lo que le digo es que los hombres, no, no entiendan, porque esta vieja chocada que está aquí, señor, usted es casada, shh, no, la señora Rosario, usted es casada, surda, ah, diuda, ah, pero ya probó, y cuántos años estuvo casada, ay, hija, está rehusada, y cuántos años tiene de diuda, cuantos, quince, no, hija, usted ya se casó, mi mamá decía, mujer, mujer, que no tiene marido, en menos de dos años, le salen hasta murciélagos del campanario, hija, póngase un ojo de gago, para que no le salga, mire, hasta esa como se llama chimpota, le pueden salir de ahí, pero lo importante, hija, es que usted enamore a su marido, así como la señora Rosario, show, ahorita, antes de irme, yo le voy a enseñar cómo lo van a hacer, voy a poner esta babosa, quince, chihuahua, accommodation, mi mamá decía, el pueblo salvadoreño tiene un cielo, por su pelo, la madre su en la lucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!